¡Hola a todos! Esto es Solo Chismes Hoy en Solo Chismes Rodrigo de Paul le dedicó un romántico mensaje a Tini Stoessel La Triple T arrasó en Madrid 15 mil personas se congregaron este domingo en el Wissing Center Para disfrutar de la música de Tini Stoessel La artista argentina brilló en el único concierto de su Tini Tour 2022 en Europa Convirtiendo el emblemático recinto madrileño en una fiesta de principio a fin Muy enfocada en su concierto Stoessel se mostró muy emocionada y reconoció que se sentía un poco nerviosa Cantar en el Wissing Center de Madrid es algo que siempre soñé Pero nunca pensé que fuera a hacerse realidad Quiero agradecerles por estar cumpliendo uno de mis más grandes sueños Que sea una noche inolvidable para todos Gracias infinitas por el amor y las fuerzas que me dan cada día Expuso Tini Con un repertorio musical y una puesta en escena muy potente Durante las casi dos horas que duró el espectáculo Tini volvió a demostrar que es una fiera escénica Y que ha nacido para estar sobre el escenario Un concierto en el que no faltaron sus grandes éxitos Como 22, Fresa, Fantasy, entre otros Así como tampoco sus últimos lanzamientos Entre ellos, la Triple T, La Loto Que interpretó junto a Becky Jean Siendo una de las grandes sorpresas de la noche O El Último Beso, su colaboración con Thiago PZK Uno de los momentos más emocionantes de la noche Llegó con Miénteme La canción que supuso un antes y un después de su carrera Y que interpretó acompañada de María Becerra Otra de las grandes sorpresas de la noche Pero una de las grandes ausencias para Tini en esta ocasión Fue su pareja, el futbolista del Atlético de Madrid Rodrigo De Paul Y es que, el también argentino Se encuentra concentrado con su selección Para los amistosos de preparación De cara al Mundial de Qatar Sin embargo, ha querido mostrarse presente A través de las redes sociales Y gritar a los cuatro vientos El orgullo que siente hacia su chica Brilla, será una noche mágica Por un montón de cosas Pero por sobre todas Porque vos sos magia Te mereces esto y mucho más Por tanto amor y dedicación a lo que haces No hay límites Ni sueños con los que no puedas Te admiro Le ha escrito de Paul a Tini Junto a una romántica foto De sus manos entrelazadas Un detalle de la instantánea Que acompañó a esta historia de Instagram No pasó desapercibido para los usuarios Pues tanto la cantante Como el deportista Llevan una pulsera roja contra la envidia Y dime ¿Qué opinas del mensaje que le dedicó Rodrigo De Paul a Tini Stoessel? Déjanoslo en los comentarios Si te gustó este video Dale like y comparte Con tus amigos También puedes suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno de nuestros videos Esto fue Solo chismes Hasta la próxima